Día 39. Un hijo de Dios gobernando el mundo. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Leí de Génesis capítulo 41, versículo 57. El momento tal vez más hermoso en la vida de José, después de haber tenido paciencia por cada situación que le ocurrió en su vida. Desde ir a un pozo sin salida, tenía que tener ayuda de alguien para poder salir de allí. Llegar a ser esclavo, luego prisionero. Y luego el Señor lo tenía para realizar un trabajo muy especial. Y entonces llega el momento en que Faraón decide que José era la persona indicada para poder realizar el trabajo que se estaba diciendo en el sueño. El sueño era muy claro donde decía que había que recoger todo el alimento que se pudiera durante siete años, porque era tiempo de abundancia. Pero después llegaba un tiempo de escasez y había una persona que tenía que hacerlo. Sin embargo, José esperó, porque la indecisión estaba en Faraón. Pensaba y pensaba tal vez buscando a esa persona y no la encontraba. Pero Dios le permitió a Faraón decidir por José. No me imagino aquel momento cuando le fue puesto en su mano un anillo. Ese anillo significaba que tenía toda la autoridad para ejercer su cargo. Fue vestido con lino fino, dice. No era cualquier vestidura. Era algo que lo representara ante ese pueblo, ante el pueblo de Egipto. Pero lo más hermoso de todo es que Dios trazó el camino de José. Y si podemos ver lo siguiente, dos cosas que podemos comparar. José, un hijo de Dios. Mientras sufría lo que tal vez nunca imaginó, desde ser vendido por sus hermanos, ¿cierto? Hasta llegar a la cárcel. Mientras todo eso ocurría, en Egipto había abundancia. Había pan. Había alimento para todo el mundo. Pero, mientras José vivía todo eso, Egipto no sabía lo que le esperaba. Y entonces ahora venía a darse todo lo contrario. Ahora José es sacado de todas esas circunstancias difíciles por las cuales pasó. Y ahora es puesto ante Egipto como un gobernador. Pero mientras eso pasaba, mientras ensalzaban a José por su liderazgo, por su honestidad, por su responsabilidad y compromiso con todo lo que le colocaban a hacer, esa ciudad que estaba en todo su apogeo, que no le faltaba nada, entonces comenzaba a cesar. Allí estaba José para ahora ver cómo una mole como Egipto iría a pasar hambre. Pero Dios lo había puesto allí porque era su hijo y porque sabía que ese hijo, junto con ese pueblo que tanto amaba Jesús, no iba a permitir que pasaran hambre. Por lo tanto, tuvo que pasar todo eso para que pudiera realizar ese gran trabajo. Y ahora, mientras José era ensalzado, Egipto iría a pasar la más difícil hambruna sobre la tierra. No era fácil asimilarlo, pero Dios había cumplido su propósito en la vida de José. Ahora estaba allí, dispuesto a hacer la labor que Dios le había encomendado. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros sentimos que tal vez no estamos realizando lo que Dios quiere que realicemos? ¿Cuánto estamos nosotros consagrados, entregados a Dios, nuestras vidas con nuestras familias, para realizar esa labor que Dios nos ha encomendado? La vida de José es una vida ejemplar y nos puede ayudar a avanzar y a crecer en nuestra vida cristiana. ¿Difícil? Sí, José pasó momentos difíciles, pero Dios nunca lo dejó solo. Dios estuvo allí acompañándole en cada momento de dificultad. Lo acompañó en el pozo, lo acompañó en el momento de ser esclavo, lo acompañó en la cárcel, lo acompañó en ese proceso de salir de allí, para salir victorioso. Lo más interesante de todo era que, gracias a esa ciudad que estaba allí ahora enfrente de José, tenía todo lo que José necesitaba para poder recoger los alimentos de esos próximos siete años. Así que él tenía que construir graneros donde conservar el alimento. José tenía que tener ese conocimiento para que el alimento no se dañara, para que no le cayera polilla, no le cayera gorgojo, no le cayera ninguna plaga, para que ese alimento pudiera estar en buen estado para cuando lo llegaran a necesitar. Todo eso tuvo que aprender José. Todos los recursos los tenía Egipto para que pudiera hacer esa labor. Qué lindo, ¿verdad? Y allí, entonces nos dice que José hizo todo lo que estuvo a su alcance para el almacenamiento, la estructuración administrativa, las áreas de riego, los obreros, todo. Todo tenía que tener para que eso se hiciera realidad. Así que podemos pensar de que José también estudió administración porque tenía que tener la idea de cómo hacerlo, de cómo manejar la gente, de cómo construir las cosas que tenía que construir para conservar los alimentos, cómo traerlos hasta acá. Todo eso, además, implicaba el uso acucioso del tiempo para su mayor aprovechamiento. Eran siete años y en esos siete años tenía que hacer lo que el Señor le había mandado hacer, guardar los alimentos. Pero saben que Dios no nos deja solos. Dios siempre nos llama con un propósito. Dios ve en nosotros lo que nosotros mismos no podemos ver. Ve nuestros dones, ve nuestros talentos, porque Él mismo no los dio o no los permitió haber desarrollado para poder cumplir con esa labor en esta tierra. Hoy tú eres llamado para que tus dones, tu tiempo, tu vida sea puesta en servicio de Dios y la humanidad. Nosotros fuimos llamados a servir, ¿saben? No fuimos llamados para ser servidos. Pero a veces el egoísmo nos gana. Y pensamos que si no nos sirven, nosotros nos servimos. Pero Dios no nos llamó a eso. Y mira lo que dice. Pero antes, ¿qué debemos hacer? Ya Dios nos ha dado todo eso. Y nos quiere dar un lugar donde nosotros podamos trabajar de la mejor manera el propósito que tiene que cumplir en nosotros. Pero Dios no desea que nos ensalcemos, que seamos orgullosos. No. Dios desea que nosotros le sirvamos a Él desinteresadamente. Y sabe dónde colocarnos. Pero antes de eso, debemos tener una preparación. Y esa preparación es consagrarnos, entregarnos, ser fieles. Y en el nombre de Dios, dejarnos usar por su poder, vistiéndonos de lino fino, como un príncipe. Hablar como hablar a Jesús. Tratar a la gente como Jesús quiso que lo hiciera. Que éste sea tu sello. Así que levántate, porque es tiempo de proclamar las buenas nuevas de salvación. José estuvo allí para hacerlo. Dio testimonio de todo lo que Dios había hecho en su vida y pudo lograrlo. Tú también puedes hacerlo y yo también. Tienes allí tu petición. Estamos finalizando 40 días de oración. Y esta es nuestra 39 días. Así que le invito para que no cesemos de orar. Oremos a Dios sin cesar. Pidiéndole lo que necesitamos a diario. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias porque nos da la linda oportunidad de comunicarnos contigo. Gracias, Señor, porque en esta hora nos permites dirigirnos ante tu presencia para agradecerte por el trabajo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias porque guiaste a José y ese testimonio tan grande lo podemos tomar para nuestras vidas, Señor, si así lo deseamos. Por favor, acompáñanos, guárdanos y protégenos. Y permítenos estar cada día tomados de tu mano. En tu mano, Señor, colocamos las peticiones que cada uno de nosotros tenemos. No es fácil, Señor, cuando tenemos necesidad, buscarte porque sentimos que estamos más lejos de ti. Pero ayúdanos para que podamos estar aferrados a ti y podamos tener la paciencia para esperar tu respuesta. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero tú, Señor, así como haces milagros instantáneos, también danos la oportunidad de saber esperar el tiempo que sea necesario para recibir esa respuesta anhelada. Danos, Señor, un lindo día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Acompáñanos. Mañana tendremos nuestro último día, el día número 40. Pero no cesemos de orar, pidámosle a Dios cada día porque pueda transformar nuestras vidas y podamos acercarnos más a Él. Dios te bendiga.